¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su clase número 7 de matemáticas. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo. El tema es comparación de capacidades. Se refiere a la capacidad que tienen los recipientes y cuál es su unidad de medida, cuánto le cabe a una jarra, cuánto le cabe de líquido a un vaso, a una taza. Para medir la cantidad de líquido que le cabe a un recipiente, la unidad de medida es el litro. ¿Han oído hablar ustedes del litro? Decimos, es de un litro. Yo aquí no tengo muchos recipientes que puedan ejemplificar esa unidad de medida. Solamente tengo este. ¿Han visto recipientes como estos en su casa? Algunos son de un litro, como lo que estamos hablando ahorita. Este es un aceite. Pero también, ¿qué otros productos vienen envasados en litros? La leche, el jugo. O a veces, esas botellas que llevamos a la escuela donde llevamos nuestra agua, también llegan a ser de un litro. Pero, por ejemplo, a un recipiente de un litro, ¿cuántas tazas de líquido le caben? Hay equivalencias, hay comparaciones de esas capacidades y te lo voy a ilustrar de esta manera. Mira, aquí tengo una jarra que le cabe un litro de líquido, ya sea agua, leche, jugo. Pero, si no tuviéramos esta jarra para medir el litro, lo podemos hacer con dos vasos grandes. Dos vasos grandes va a ser lo mismo que una jarra de un litro. O si no tenemos vasos y no tenemos jarra, ¿cómo podemos medir un litro? Bueno, también se puede midiéndolo con tazas. Un litro equivale a uno, dos, tres, cuatro tazas. Cuatro tazas de leche, cuatro tazas de chocolate caliente. Vamos a hacer lo mismo que un litro. Espero que hasta aquí me estés entendiendo. Mira, ¿qué te parece si hacemos una actividad en tu guía? En la página 274. Ahí vienen más ejemplos de comparaciones en jarra, en vaso o en taza. Vamos a la actividad número uno y dice, Dibuja los recipientes necesarios para llenar cada contenedor de acuerdo con su capacidad. Fíjate en cuántos vasos o tazas equivalen a un litro. Bueno, aquí tenemos un litro de aceite. Ahí se ve un bote de aceite que es un litro. ¿De qué otra manera dijimos que lo podíamos medir? Arriba, en la tabla, viene como unidad de medida un vaso y en la otra columna viene una taza. Entonces, si ese litro lo tuviéramos que medir en vasos, ¿cuántos vasos serían? Así es, el ejemplo nos marca dos vasos. Pongan mucha atención para que ahorita hagamos las siguientes ya solitos. Son dos vasos o cuatro tazas para un litro de aceite. ¿Listos? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos una jarra y dice que esa jarra es de una capacidad de dos litros. ¿Cuántos vasos serán en esos dos litros? ¿Pueden ser dos litros de agua? Si en un litro son dos vasos, entonces en dos litros van a ser? Así es, cuatro vasos. Muy bien. Y si en un litro son cuatro tazas, equivale a cuatro tazas, entonces en dos litros van a ser? Ocho tazas. Dibujen los vasos y las tazas correspondientes. Entonces, no olviden colorearlos para que se vea mejor. Bueno. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Es una olla. Y dice que equivale a tres litros o le caben tres litros a esa olla. ¿Cuántos vasos serán para poder hacer la comparación de capacidades? Regresemos al primer ejemplo. Si en un litro son dos vasos y en dos litros son cuatro vasos, entonces en tres litros, ¿cuántos vasos van a ser? Sí, puedes sumar. Ahora, agrégale otros dos vasos. Entonces, en tres litros van a ser seis vasos. Muy bien. Ahora, en tazas. Esos tres litros vamos a representarlos en tazas. Si en un litro son cuatro tazas y en dos litros son ocho tazas, observa bien tu libro. ¿Cuántos, cuántas tazas van a ser en tres litros? Así es, van a ser doce tazas. ¿Ya las dibujaste? Ahora, por último, tenemos como una olla más grande, que es de cuatro litros. Le caben cuatro litros de líquido. ¿Cuántos vasos son en esos cuatro litros? ¿Con cuántos vasos lo vamos a representar? A ver, hazlo, háganlo ustedes solitos. Bien. Y ahora, ¿cuántas tazas? Dibújalas. Cuando ya lo tengas listo, le tomas una foto y ya sabes, me lo puedes mandar a el apartado de trabajos de nuestra aplicación de Classroom. Vamos a hacer un repaso nuevamente. Decimos que para medir la cantidad de líquido que le cabe a un recipiente, usamos la unidad de medida que es el litro, como este litro de aceite. Este litro de aceite se puede también representar con cuatro tazas, ajá, o con dos vasos grandes. Aquí tenemos el ejemplo de la jarra que le cabe un litro. Un litro es igual a dos vasos y es igual a cuatro tazas. Espero que no tengas dudas. Espero que te salgan muy bien tus ejercicios que hicimos en nuestra página 274 de la guía. Y recuerda, por favor, que si tienes dudas, no te quedes con ellas. Puedes volver a ver el video. Y si no te ha quedado claro, conéctate a Zoom en nuestra llamada a las 7 de la noche. Puedes decirle a mamá o a papá que baje la aplicación y que ahí nos vemos y ahí me puedes preguntar todo lo que quieras en tiempo real. Bueno, pues pasa un bonito día. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.